Y eso siempre se agradece. Bien, le vamos a contar entonces a la gente que esta noche a las 20 en la Biblioteca Pública General San Martín vas a presentar Oficio de Búhos. Pero eso no es todo, sino que además también se va a presentar un cuento negro. Es una obra de teatro que está a cargo de Tres Gatos Locos. Contemos, la entrada es libre y gratuita. Así que bueno, una actividad súper importante para nuestra provincia. Y bueno, aquí la tenemos a ella para que nos cuente detalles de esto, del libro y también, bueno, de la obra de teatro. Bueno, así es. La verdad es que de alguna manera pensamos, y digo pensamos porque lo hicimos en conjunto con Tres Gatos Locos, pensamos la idea de traer mi último libro, Oficio de Búhos, de una manera no tradicional, no protocolar, esta típica cosa de que el escritor habla, el público hace preguntas y buenas noches cada quien a su casa. La idea era también, digamos, intervenirlo con otro arte, en este caso el teatro. Con tal que, bueno, Tres Gatos Locos traen un cuento que está basado, perdón, una obra de teatro que está basada en uno de mis cuentos, El Cuento Negro, que yo misma, digamos, versioné para el teatro, y que ellos han llevado hasta México en realidad, ¿no? Es una obra que ya lleva dos años en carteleras latinoamericanas, en festivales, llegó hasta Chiapas, y bueno, y ahora, digamos, tenemos la suerte, y yo tengo la suerte como mamá, porque mi hijo es el director, de tenerla en Mendoza. Liliana, Oficio de Búhos es un libro en donde básicamente está basado en los relatos de los confines, por lo que ayer hablábamos para una entrevista que realicé para el diario El Sol, sobre esta posibilidad que te dio de releer los confines, algo que no es habitual en los escritores, ¿no? De releer su obra, porque ¿cómo surgió esta obra, esta idea de Oficio de Búhos basada en esos relatos? Bueno, mira, yo terminé de escribir la saga de los confines, la primera parte salió allá por el 2000, y unos meses antes incluso, y yo fui la primera en decir a quien me quisiera escuchar que terminada la tercera parte no había ya más nada que decir ni que leer acerca de la saga de los confines. Pero mi abuelo, que era un siciliano sabio, decía que nadie se contradice más que un hombre honrado a lo largo de la vida. Y bueno, y sí, terminé contradiciéndome porque pasados 12 años me dieron ganas de verdad genuinas y de verdad, digamos, reales, de volver a ese imaginario, porque cualquier saga deja cosas por contar, esto lo sabemos, quienes conocemos el género sabemos que es así. Y bueno, entonces, claro, necesariamente tuve que volver a leer la saga y eso siempre es incómodo para un escritor, ¿no? Esa cosa de leerse, ¿no? Es más lindo leer, pero bueno, fue un trabajo absolutamente imprescindible para arrancar después con el trabajo de los relatos. Claro, y lo novedoso en este oficio de búhos es que tiene por primera vez la saga ilustraciones, algo que también incorporaste como para sorprendernos un poco más, ¿no? No solamente con tu palabra, sino también con las ilustraciones que son novedosas. Y que contame cómo surgió la idea de incorporar estas ilustraciones en el interior, no son en la tapa. ¿Cómo no? Mira, la cosa fue así, y escuchándote de pronto, porque como uno dialoga y piensa, de alguna manera, digamos, concluyo en este instante, con lo cual por ahí después me vuelvo a contradecir, que quién sabe si no fue la aparición de Gonzalo Kenny la que de alguna manera renovó mis ganas de volver a la saga de los confines, ¿no? Porque alguien me contó hace un par de años, che, mirá, hay un pibe que dibuja la saga que es increíble. Y yo dije, bueno, a ver, y busqué su blog y apareció en la pantalla la cara de Cupuca, y yo dije, ¿cómo hizo este chico para saber exactamente lo que yo tengo en la cabeza? Y quién sabe si eso nos renovó de alguna manera, digamos, mi entusiasmo por la saga, ¿no? Y bueno, entonces sí, trabajamos mucho, él trabaja mucho, es un apasionado del dibujo y un apasionado de la saga, y bueno, y los editores decidieron, de alguna manera, ofrecernos la posibilidad de estar juntos en oficio de búhos. ¿Cómo ves el género en la actualidad, Liliana? Porque está en auge, hay nuevos escritores, ¿no?, que están muy insertos en todo esto, pero a la vez se genera una dicotomía con la falta de los chicos, la falta de lectura en los chicos o ese incentivo, ¿cómo manejan ustedes los escritores esta dicotomía? Mira, voy a la primera parte. El género está brillando, de verdad, y está brillando porque está brillando con gente nueva, con gente joven, está, digamos, brillando porque tiene voces muy nuestras. Recordemos que de alguna manera esto parecía privativo de los anglosajones, la épica, ¿no? Y ahora se está llenando de voces latinoamericanas, argentinas, héroes épicos que hablan de voz. No es el caso de la saga de los confines, pero las nuevas generaciones se animan a ponerle el che voz al héroe épico y eso me parece extraordinario. Es una épica, si vos querés, politizada, es una épica comprometida y es una épica que todos tenemos que celebrar, de un lado. Del otro, una de cal y otra de arena, claro que ciertamente hay una dificultad enorme, una carencia, una tristeza, ¿no? Por esta separación de los niños del arte en general, te diría yo, ¿no? Y de la palabra poética en particular. Pero si vos me preguntás a mí la causa, yo necesariamente te voy a tener que decir, lo charlábamos ayer, que la causa está en nosotros. Digo, la sociedad adulta tiene una distancia muy grande con la literatura. Y hay, si vos me permitís, una suerte de hipocresía, ¿no? Porque queremos que los chicos hagan lo que nosotros no hacemos del todo, ¿no? ¿Cuántas veces escuché, ay, mi nene no lee, ay, mi nene no lee, ay, mi nene no lee, y al rato yo tampoco leo? Digo, esto no, a ver, no tiene nada que ver con señalar con el dedo y echar culpas, ¿eh? Tiene que ver con que el tiempo es poco y la lectura parece que puede quedar para después. Y cuál es el rol, entonces, que debemos jugar nosotros, bueno, los padres, los docentes, para poder incentivar a los chicos a leer. Porque esto también, por supuesto, amplía no solamente su vocabulario, sino también una visión del mundo, diferente a lo que pueden encontrar quizás en una computadora. Pero, por supuesto, a ver, creo, ¿no? Creo, desde mi lugar de escritora, no soy pedagoga ni ya docente, pero digo, creo que lo primero que tenemos que hacer es, como educadores, como padres, como abuelos, como comunicadores sociales, digo, entender la potencia verdadera que tiene el arte y que tiene la literatura. La he visto, Nati, la he visto sanar, y de verdad te lo digo, la he visto apaciguar fierecillas, la he visto conmover, he visto un curso entero que no prestaba atención a nada, callarse, cuando uno dice, había una vez, y los tipos quieren saber que había una vez. Entonces, digo, entender que hay una potencia educadora muy fuerte en la literatura. Y si se puede, y si se puede, una vez por semana, un ratito, la lectura en voz alta, que me parece que siempre convoca como un fueguito en el invierno. Bien. También, ya como de mi parte ir terminando esto, tengo el privilegio de contarles a ustedes que esta señora, Liliana Bodoc, se va a convertir en protagonista de un documental, Madre de los Confines, ¿no? Un placer, un privilegio también, que es un documental que ha sido realizado por un mendocino, por un director mendocino, por Diego Ábalo, junto con estudiantes de cine de Buenos Aires, y que reflejan, bueno, todo lo que es tu vida aquí en nuestra provincia. Sí, fue un hermoso trabajo, digamos, difícil, digamos, para mí, porque de alguna manera fue recorrer mi pasado desde la fábrica Minetti, a donde crecí, hasta la escuela Gregorio Las Heras, a donde hice mi primaria, y seguir en el Liceo de Señoritas, y a donde me hacía las cinco olas, y fue, bueno, todo ese recorrido lleno de todo, por supuesto, lo que hay en el pasado, lo bueno y lo malo, y lo más o menos, ¿no? Pero, bueno, hoy ya podríamos decir que está casi lista esa peli, que dura una hora, y es claro, un documental, ¿no? Claro, un documental. Y recién te preguntaba si no tenías ganas, o si no se te había surgido la posibilidad de llevar los confines al cine, al séptimo arte. Y ganas no me faltan, ¿cómo me habrían de faltar ganas? Lo que pasa es que, digamos, sabemos que se trata de una producción, bueno, me imagino que costosísima para nuestro cine, muy costosa, muy difícil de llevar adelante, pero bueno, ahí tenemos unas voces japonesas, porque la saga está traducida al japonés. Entonces, nada, empezando a comentar acerca de qué les interesaría, todo así, en potencial por ahora, hacer, digamos, una animación con la saga. Vamos a ver. Qué placer. Mario, no sé si querés hacer alguna pregunta. Sí, vamos a saludarla también a Liliana. Buen día, Liliana, de mi parte. Bueno, es todo un anuncio esto que nos estás contando, la posibilidad de que, imagino que capitales japoneses estén interesados en llevar al cine en formato de animación tu trabajo. Sí, para mí también lo es, y uno, viste, cuando hay un sueño, una cosita que uno dice, ¡ay, la guardo ahí en una cajita de cartón en el placar, porque no sé qué va a pasar! Pero bueno, lo interesante es que la saga está en japonés y está en inglés, que de alguna manera, digamos, son los idiomas de los que vienen, por distintas causas, a veces las propuestas de películas, y bueno, hay ahí un incipiente interés que, bueno, ojalá, digo, se concrete, al menos desde lo personal digo, ojalá. Liliana, ¿y alguna de las versiones de la saga se podría grabar en Mendoza? A mí me encantaría porque... O sea, digamos, ¿te imaginás un escenario para la historia? Pero absolutamente, pero absolutamente. A mí me parece que hay un montón de lugares, desde los pastores del desierto hasta las batallas, que se realizan en zonas montañosas. Ojalá, caramba, si hay... En realidad sucede prácticamente en nuestro territorio, ¿no? Están las montañas maduinas, que no son ni más ni menos que nuestras montañas, que nuestros andes, ¿no? Así es que sí, claro que me lo imagino. ¿Y qué tiene para envidiarle Liliana Bodoca, por ejemplo, G.K. Rowling? Supongo que la cuenta bancaria. ¿La cuenta bancaria? No, los cabellos rubios, caramba. Yo es que nada, en materia de literatura, nada, Liliana. Esto es sin falsa modestia, ¿no? A ver, que siempre es tan difícil. Yo creo que, bueno, Harry Potter, más allá de lo literario, fue un fenómeno. A ver, honradamente te digo, ni siquiera creo que se explique solo por el mercado, ¿no? A mí me parece que hay otras cosas ahí. Que no es decisión del mercado decir, hago de esto, bueno, un bestsele fenomenal, leído por una multitud. Debe haber habido ahí también alguna propuesta que atrapó a la gente. Sí, indudablemente. Así que yo eso sí que lo respeto. Y además, creo que, volviendo a lo que hablabas recién con Natalia al principio de la entrevista, de alguna forma, si bien están alejados los chicos de la literatura, Harry Potter y el Señor de los Anillos, estas dos sagas, ha acercado a muchos chicos al libro de papel, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Sabés qué? Creo que es el género épico, el que de alguna manera los convoca, los abraza, y los mete en un lugar que ellos terminan sintiendo su barrio, su casa, su gente, sus amigos. Escucho chicos hablar de Harry Potter o del Señor de los Anillos como si vivieran a la vuelta, ¿no? Y esto es precioso. Dos cortitas para finalizar, Liliana. Estas historias que están plasmadas en toda tu saga y en todo tu trabajo, suponemos revoloteaban por tu cabeza de chica, ¿no? ¿O cómo surgieron? Y la verdad es que la literatura, sí, la literatura revoloteaba, porque desde, digamos, hasta por razones de salud me tocó leer, ¿no? Yo tenía un asma crónica que me impedía a veces la dicha de jugar a la rayuela en la vereda, pero bueno, tuve la otra, ¿no? La de los libros, y ahí estaban siempre conmigo. Bueno, y hoy, ¿qué es de tu vida y de tu, digamos, relación con Mendoza? Bueno, felizmente mi relación con Mendoza sigue siendo cercanísima, tengo a toda mi gente aquí, mi padre, mis hermanos, mis sobrinas, mis sobrinas nietas, así que vengo acá de rato por temas de amor y por temas de trabajo, así es que bueno. Creo que estás radicando en San Luis, ¿puede ser? Sí, 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 en un pueblito, en el trapiche, para el que conoce. Bueno, Liliana, muchas gracias. Realmente un placer que nos hayas acompañado, esperemos que muchos mendocinos hoy vayan a conocer el oficio de búhos, en realidad. Gracias a ustedes. Nati. Bien, muchísimas gracias, bueno, por supuesto, reiterar el agradecimiento, porque es un placer para nosotros tenerte aquí, tomarnos, como dice Manu, un tiempito para, bueno, reflexionar sobre el arte, sobre la literatura, y los invitamos a todos ustedes, esta noche, a las 20, en la Biblioteca San Martín, allí va a estar esta señora, esta gran escritora mendocina, presentando oficio de búhos, y la entrada es libre y gratuita, tienen que retirar la entrada en la biblioteca, con su DNI, de 9 a 15, están todos invitados, y muchísimas gracias nuevamente. Gracias de verdad. Chicos, sigamos con ustedes.